¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy tenemos Noticias Tech de la Semana. ¡Vamos con el video! Primera noticia, y esto ya es confirmado, los nuevos iPhone que van a ser presentados en el 2023 estarían llegando con puerto USB tipo C y no Lightning. Esto ha sido confirmado por medio de unos ejecutivos de Apple en una entrevista que la hizo The Wall Street Journal. Esto se debe, según ellos, a que la Unión Europea, como ustedes saben, ha decidido que ahora, en el 2023, todos los dispositivos tienen que llegar con puerto USB tipo C. Por lo tanto, no le queda otra a Apple que simplemente agregar el puerto USB tipo C a sus nuevos iPhone y eliminar lo que es el puerto Lightning. No tendría sentido logísticamente que ellos hagan iPhone con puerto USB tipo C para Europa y para el resto del mundo con Lightning. Así que vamos a ver ya los nuevos iPhone en el 2023 con puerto USB tipo C. Segunda noticia, y es OnePlus que nos acaba de presentar el OnePlus Nord N305G. Este dispositivo estará aproximadamente en el mercado. Tenemos que va a venir con Android 13, y en el medio tenemos Oxygen OS, la pantalla de 6.56 pulgadas, es IPS LCD que va a correr a 90 Hz de frecuencia de actualización, procesador es el MediaTek Dimensity 810 de 6 nanómetros, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna, tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, y vamos a contar con una cámara para el efecto de profundidad de 2 megapíxeles, flash en LED, cámara frontal de 16 megapíxeles, contamos con conectividad Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, y también soporte 5G. Vamos a tener una batería de 5000 mAh con soporte de carga rápida de 33 watts, y su valor es de 228 dólares. Tercera noticia, y es Elon Musk que se ha viralizado un video donde él entra a las oficinas de Twitter con un lavamanos. Acá en Estados Unidos eso iba como nombre Zinc, y él dio una frase que dice Let that sink in, que significa prácticamente dejemos de que se hunda, pero tiene como doble sentido porque, como digo, él entró con un lavamanos y un lavatorio, y eso, como digo, acá en Estados Unidos lleva como nombre Zinc. Entonces, un poco como que para que se malinterprete el comentario que había dicho. El punto es que, según información, se estuvo rumoreando de que una vez que él ingrese ya como dueño de Twitter, estaría eliminando el 75% de la fuerza de trabajadores. Esto lo ha desmentido él, diciendo que no va a ser así, pero según Bloomberg podría estar eliminando él un 25% de los trabajadores, que eso representa más o menos como 1800 personas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si él no ve, ya siendo una compañía privada, y él no ve que prácticamente la compañía esté generando los ingresos que supuestamente debería, me imagino que él va a tener que cortar por lo sano, y eliminar cierta parte de los trabajadores de la compañía. Esperemos que no sea así, pero según esta información no sería el 75%, sino que estaríamos hablando de un 25% de las personas que trabajan en Twitter que podrían ser retiradas de la compañía. Corta noticia, y es Xiaomi que nos revela su nuevo dispositivo, el Xiaomi Redmi Note 12 Explorer, que va a incluir una cámara de 200 megapíxeles, igual que su hermano, que es el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Pero la diferencia de este dispositivo es que incluye soporte de carga rápida de 210 watts, que va a permitir de que pueda cargar de 0 al 100% en menos de 10 minutos, hablamos de 9 minutos, y ya va a estar cargadito al 100% tu terminal. Este celular ya está disponible en la China, esperemos que llegue en algún momento a otra parte del mundo, por un valor de 330 dólares. Quinta y última noticia, y bueno, aparentemente ya es confirmado de que Apple estaría presentando un nuevo iPhone SE cuarta generación en el 2023, si ustedes saben, me parece que va a ser en el mes de marzo. Ahora, según la información y los rumores, este nuevo dispositivo sería completamente diferente, no incluiría una pantalla pequeña como lo hemos visto en el anterior modelo, sino que esta nueva versión prácticamente sería el clon del iPhone XR, en donde vamos a tener una pantalla prácticamente completa en el frente, con el notch en la parte superior, y tendríamos un sensor o una cámara en la parte posterior. Entonces, habría que ver cuál va a ser el procesador que se va a incluir en este dispositivo, para ver si es que la pantalla por ahí tiene alguna mejora, y no es prácticamente lo que nosotros vemos en el iPhone XR. Y el procesador es uno de los puntos importantes, porque considero que eso nos va a definir cuántos años vamos a tener de actualizaciones en este nuevo dispositivo. Imagino que incluiría la cámara o los nuevos sensores que nosotros vemos en los nuevos iPhone, pero simplemente va a ser un solo sensor en la parte posterior y un solo sensor en la parte frontal. Y bueno, estaríamos viendo que ya este dispositivo podría incluir lo que es reconocimiento facial, aunque podría ser de que en vez de tener el reconocimiento facial, puede que este dispositivo venga con un sensor en el lateral, en el botón de prendido y apagado, para poder desbloquear el dispositivo, como si fuese el botón Home. Entonces, vamos a ver si efectivamente es así. Yo creo que ese es el camino al que Apple está apuntando, ya que en el 2023 presentar otra vez un dispositivo SE, con una pantalla tan pequeña y con bordes bien pronunciados, no tendría mucho sentido. Así que esperamos ver algo muy similar a lo que es el iPhone XR. Y este sería mi videito del día de hoy, ya saben si les ha gustado o no les va a gustar. No se olviden de suscribirse a este canal, mi nombre es José Tecno Fanatic, y nos vemos en un próximo video, que tengan un excelente fin de semana. Chao.